Música ¡Suscríbete! 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 Un triunfo de las horas son 35. El bombón en la boca. Hoy se nos va a fixar. Hola Lía. Mario recién sacado del empaque. No, en la boca. No, en la boca. ¿Quién quiere otro bombón? Yo chui. Silvia bombón en la boca. ¿A ti ya te dije? No. ¿Quién falta? Rocío, a él le falta. Le falta a voluntad para traerlo. Rocío, levanta. Canta. Jesús está ahorrando. Mira, me voy a comer uno para que veas que no tiene nada. Bellísimo. A ver si sigue esto. Rocío. No sé, ese fue. No sé, ese fue. No sé, ese fue. El bombón. El bombón. No, no estoy en la boca. No, si trae un bombón. Adalía. Por favor. No sé, ese fue. No sé, ese fue. No sé, ese fue. Hace tu bombón. No, no sé. Para agarrar tu tatámen. No, es que no le mero dejas. No, se lo estoy dando, yo. Ahorita yo a Mario le voy a dar el suyo También el bombón Ah, el tuyo le digo Con razón yo lo vi diferente Dije, no, no se aparece a la mía Listo, ya todos tienen bombón Es que le dije que está aprendiendo mucho el poquito, güey Ah, así es, así grabó ¿Ya eres feliz, Chuy? Ya soy feliz Oye, Chuy, pero no se ha comido su bombón rocío No, se lo está comiendo despacio No, no se lo está comiendo ¿Está muerta? ¿Ya salgo? Calorías, mamá Son 35 calorías No, la verdad es que son 32 Triunfando como siempre Triunfando como siempre Como siempre Chuy Todo rojo ¡Rocío! 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 ¡Cómetelo Rocío! Son 32 canciones. O sea, ese no se cayó. No es que se haya quedado. No es que se haya quedado. A cada uno se lo voy a dar una boca. O sea, váyanse a acostumbrar. No es que se haya faltado. No es que se haya faltado. Bueno. Así es otro bombón. ¡Bando! No, o sea, este no se va a acabar aquí. ¿Rodos? ¿A ver qué? Así lo voy a dejar al último. ¿Analía? Mira. Por esta vez voy a dar un poquito. Nada por esta vez, ¿eh? Porque me quedan paquetes. Paquetes. ¿Se tienen que acabar? No, pero pues dale. Rocío, Rocío, comete ese bombón ya. ¡Analía! ¡Analía! Te lo está dando Mario. Sí, no. ¿Cómo pues? En la boca. Con la boca, Mario. Vamos. Rocío. No se lo voy a dar yo, se lo vas a dar tú en la boca. Mario, vamos. Güey, solo te lo pones en los dientes y ya se lo da. Y ahorita sigue el tuyo. Si no se lo das así, yo te lo doy así, ¿eh? Tú decides. Le tocó la música con ella esa ya. Si Mario decida, si se lo da en la boca... Es cosa del pasado. Es cosa del pasado. Sí, no, yo te lo doy así, güey. O sea... Elige. Yo sí me animo. Yo sí me animo. Es cosa del pasado, Nalia. Ay, este cabrón. La punta, lo agarras, se lo das, ¿eh? Vamos, güey. Un tequila antes, ¿o qué? O una inyección de... de coca. Oli. Ella lo pidió. Yo no. ¿Qué puedes, Rocío? Quiero hacer pipí. No, güey. No. ¿Quieres ir a hacer pipí? Toma. No quiero. Hombre, pero voy a hacer pipí. Ya me anda, si no me hago pis. No. Güey, levántala de la cama. Se va a hacer pipí. Se va a hacer pipí. Ándale, Rocío. Estamos churrando a tus otros bombones. Los bombones. Los bombones. Bueno, ahí te lo dejo, ¿eh? Gracias. Se lo aventaste, Chuy. ¿Ya se lo viste? Ya. Cabrón, se lo aventó. No es cierto, lo escondió. El tercero y último. Está escondido. ¡No! ¡Mira! Y ahora sí el mío. ¡Mira! ¡Déjame comer mi bombón! ¡No me dio mi bombón! ¡Ay, con pereja! ¡Ahí les voy! Ahí está la fregada. ¿Quién faltó en esta ronda? Empecé contigo. No, pues... Llevan tres, ¿no? Ok, ya. Suficiente. ¿Tuviste bombones? ¿Quién quiere bombón? Están guardados. Se acabó. Güey, ¿dónde está? Ahí, allá. Allá, Chuy. Chuy. Aquí lo puse. Ok. Ok. Y se calma. Ok. ¿Quién quiere bombón o qué? Ah... Hasta mañana. A ver. Tú le das a Ángel. Ángel te da a ti. Mario le da a Analia. Yo no voy. ¡A fondo! ¡Dale un fondo! ¡No! ¡Dale un fondo! ¡Dale un fondo! ¡Dale un fondo! O sea... La semana que entra le voy a dar a alguien. Quiero que... ¡Ay! 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 Quiero que... Me vaya bien ahorita. O sea... Pero te va a ir bien, Chuy. Yo sí. ¿Entonces? Confío de mí, pero... Nada más quiero platicar. No, wey. Te va a ir bien. Nada más mañana... ¿Cuándo? ¿Por qué grabo, Ale? O sea, en lugar de que digas... Ah, los triunfos de Chuy los voy a grabar. No, no, no. No, no. ¿Cuál es? Te grabé tus triunfos ayer. ¿Qué? ¿Cuáles triunfos? Grabé tu triunfo ayer, Chuy. Tengo triunfos. Ayer triunfaste. Ayer triunfé. O sea, voy a coronar y tú... ¿Cómo lo de yo? ¿Cómo que vas a coronar? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que vas a coronar? ¿Te vas a coronar? No, ya empezaste. Termina. ¿Qué es coronar? ¿Conocieron? ¿Te han penetrado? ¿Eso es coronar? Te coronaron. Te coronaron. ¿Y con quién vas a coronar?